¿Cómo te llamas? Bezabel ¿Cómo? Bezabel Bezabel Sí, yo, pero eso es una salsa, ¿no? Pero la has pedido Venga, te beso Isabel Bezabel Joder, vale Vale, Isabel, no pasa nada O sea, eres una iglesia, no te preocupes Vale, el concurso es fácil, sencillo, nada complicado, ¿vale? Yo les pongo una canción y tienen que averiguar quién la canta ¿La has entendido? Sí ¿Tú la has entendido? El portal Vale, Bezabel, que lo hacemos Bien, así que vamos a empezar con la primera canción para... Bezabel ¡Vámonos! ¡Vámonos!